¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de todas partes del Perú y del mundo? Una vez más con ustedes les saluda Luis. El día de hoy les traigo un nuevo video tutorial basado en algunas preguntas que me han hecho mis compañeros de trabajo, algunos amigos. Se andó con la sorpresa que al momento de utilizar ciertas imágenes descargadas del Google, no han cumplido con las expectativas ya que es de baja resolución. Y sale esta pregunta, ¿Cómo puedo buscar imágenes de alta resolución en Google? Imágenes que me van a servir para mi proyecto. Entonces yo quiero responder esta pregunta con este video y vamos de frente al grano. En esta opción que ustedes pueden ver dice imágenes, ahí le vamos a dar click. Luego de ello estando acá escogemos algún tema, por ejemplo autos. Y se despliega toda una variedad de imágenes que tenemos acá, pero en sí no sabemos si son de alta resolución. ¿Qué hacemos? Vamos hasta esta opción que ustedes están apreciando donde dice herramientas de búsqueda. Ahí le vamos a dar click. Al darle click se va a desplegar todo un menú. Por ejemplo vemos acá que dice tamaño, color, tipo, fecha, derechos de uso y más herramientas. Donde dice tamaño le vamos a dar click. Y se va a desplegar todas estas opciones. Vamos donde dice mayor que y en mayor que nos va a salir esto. Tenemos estas resoluciones. Por ejemplo si queremos de alta resolución tenemos que escoger a partir del 1024 en adelante. Vamos acá por ejemplo y escogemos esta opción que mencioné. Y nos salen estas fotos, estas imágenes que en realidad son de alta calidad. Vamos donde dice más herramientas. Le damos click. Y vamos donde dice mostrar tamaño. Y se vuelve a cargar el Google pero con una diferencia que muestra el tamaño de las imágenes. Si uno quiere imágenes de más calidad vamos donde dice acá mayor que. Si escogemos por ejemplo 4MP. Y va a escoger las mejores imágenes en Full HD. Estas imágenes te van a servir para tu proyecto de alguna u otra forma. Van a mejorar la calidad de lo que tú estás haciendo. Y tenemos acá a tu vida incluso más opciones. Podemos escoger el color, el tipo, la fecha, entre otras cosas más. Muy bien amigos espero de que este video tutorial les haya servido de mucho. Les invito a que se puedan suscribir a mi canal. Que puedan dejar sus comentarios. Y que puedan apoyar este video con un like. Yo sé que este video te va a ayudar bastante. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y que el Señor Jesús los bendiga grandemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!